Son jugadores de primer nivel, desde León fue un tiempo portero del Querétaro de México, un año entero fue titular en el Querétaro. Zamora, un buen prospecto, vino a su torneo. Y Rivas, que es un bastante central, muy cumplidor. Morel y Navarro, que son... Navarro jugó todos los partidos por lateral derecha, casi 3-4 partidos. David Toledo, que es habitual. Viniegra, que es habitual. Son titulares ellos. Acuña, Pulido y Tancic. Es un buen equipo, es un equipo de respeto, como quiera, a pesar de que no sea totalmente titular. ¿Cuántos titulares vienen, Fabián? ¿Cuántos titulares tienen el equipo? Son 3 o 4 que han estado jugando regularmente. Tú te hablabas de la cancha, ¿no? ¿Puedes orientar un poquito a eso del sintético? No es un pasto que se ve mucho en México, ¿no? Acaban de jugar ellos en el parto más clínico de Tijuana. Hay una cancha pasapontético. Y no es una cancha que guste mucho porque tiende mucho a lesionarse al jugador. Pesa un poco. Entonces, es un punto donde viene a favor. Eric, no toman en serio la CONCACAF, el equipo de México, o piensan que sacando la serie en casa pueden clasificar. No vienen con los titulares de aquí, no es un riesgo. No, porque ya jugaron con el Real Estelí, con un equipo alterno, y ganaron, golearon al Estelí. Fue en Monterrey, ¿verdad? Pero ya sacaron el resultado, sí. Y es un equipo, digamos, que quiera pasar eso de este tipo.